Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia, chicas, y quiero explicarles un poquito lo que está pasando ahorita en Younique. Bueno, acaban de sacar el primer, va a echar a la venta el próximo mes. Hice un primer de pestañas y yo ahora me puse en esta parte de aquí y con la máscara se ven mucho más rara las pestañas. Te las dejas suavecitas. En cambio, cuando te pones la pura máscara se sienten duras y tiene diferentes usos, ¿ok?, para el primer de pestañas. Y lo que les quería comentar era, en este mes, me quiero enfocar un poquito en desarrollar chicas, ayudarles a crecer en su negocio, porque muchas veces se unen y no saben cómo hacer el negocio y dicen, no, ya no soy buena para las ventas. Entonces, muchas veces, cuando nos unimos a un negocio, pensamos que nos va a ir muy bien. Como vemos que mucha gente le va muy bien, pensamos, ah, a mí también me va a ir súper bien. Y muchas veces no es el caso porque no tenemos experiencia. Muchas veces, yo he notado en varias chicas que se han unido del grupo, pues no saben cómo manejar los medios sociales, no tienen tantas amistades. Entonces, todo esto va a tomar un poquito más de tiempo. No te tienes que sentir mal porque no está funcionando al principio. Entonces, yo quiero ayudarlas a crecer y quiero ayudarlas también a que enseñas a hacer el negocio. Y este negocio, estos tips que voy a dar, chicas, pueden servir para la vida en general o por si vendes algo más. Entonces, si te interesa, comenta para que te dé de alta. Ya vamos a empezar el grupo y no van a ser actividades, sino que vamos a platicar más bien. Van a ser tips. A lo mejor nos ponemos de acuerdo y platicamos una vez a la semana. Si no puedes unirte a la conversación, pues no pasa nada porque todo va a estar ahí. Es un chat. Vamos a hacer un chat, ya sea en WhatsApp o en Facebook. Ya tengo varias chicas interesadas y les voy a preguntar qué prefieren. Si prefieren en WhatsApp o lo prefieren en Facebook. Un grupo. Y vamos a estar platicando unos tips. Y también voy a poner competencias, ¿ok? Voy a poner competencia dependiendo del equipo. Pero lo importante es que cuando empezamos este negocio, ayudemos a alguien más también a lograr metas. Entonces, por ejemplo, yo, si meto, por ejemplo, a Nidia. Y Nidia tiene una gente arriba, abajo de ella. Entonces, la idea es que yo ayude a Nidia a llegar abajo, arriba, que a subir. Y Nidia ayuda es la chica de abajo a subir. Entonces, es un esfuerzo en equipo. Y vamos a trabajar todas juntas. Va a haber premios también. Lo que nos podemos enfocar ahorita en este mes es enfocarnos en la máscara. En la máscara y el serum. Esto lo bajaron a mitad de precio y sí sirve. A mí me han crecido mucho las pestañas. Y la máscara 4D está padrísima. Sacaron unas sombras nuevas. Son los tonos de sombras nuevas. Y también van a sacar el siguiente mes este primer que te humecta la piel. Es un primer que humecta la piel. Está muy, muy padre porque te deja la piel más humectada. Sobre todo cuando tienes arruguitas aquí en la parte de abajo. Entonces, si les interesa participar, va a haber premios. Yo tengo mucho Unicatch y muchos productos a mitad de precio que no ocupo. Entonces, quiero hacer una estructura y planear con ustedes para que se lo puedan ganar. Ahora, también nos podemos enfocar un poquito también en el cuidado del maquillaje de la piel. Estas mascarillas funcionan súper bien. La negra, la blanca, la verde y la dorada. La verdad que están padrísimas. Esta yo me la pongo todos los días para mi nariz. Y también la negra. Trato de ponerla todos los días en la nariz porque tengo bolitas negras y se me han quitado. Y esta pues la amarilla y la blanca te la puedes poner una vez a la semana. Pero funciona bien padre. Esta me encanta que huele a naranja. Entonces, chicas, tenemos muy buenos productos. Chicos, si quieren crecer, díganme aquí. Si ya no estás activa, dime aquí. Porque también igual no tienes para el kit. Podemos ponernos de acuerdo y puedes ayudar a una chica a crecer. Y luego ya con lo que vas ganando tú de comisión, puedes comprar el kit. ¿Ok? Entonces, si les interesa, por favor, ahí me comentan aquí. Porque voy a crear lo del grupo. Y este va a ser un grupo. Vamos a tratar de hacer un grupo por dos meses. Y lo cerramos. Otro grupo por dos meses. Y así vamos haciéndolo. ¿Ok? Bueno, que tengan bonita semana. Hasta luego. Bye, bye. Bye.